Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación Ahí, donde todo lo puede, donde no hay imposible ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuándo te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios, me llenaré de ti Voy a apagar la luz para pensar en ti Voy a apagar la luz para pensar en ti